Música Como están todos por ahí Ya estamos nuevamente en otro video Mi papá sabe que se tiene que poner Al lado izquierdo mío Y se puso al lado derecho Así que por eso no se ve Ahí ya va apareciendo Que es menso Le dije que al lado izquierdo Almero, venga El Diego no quiere aparecer Bueno Hoy es 1 de abril Comienza la temporada de aves Vamos a estar ahí Indicándole cuáles son los que se pueden Cuáles son los que no Y bueno Nos vinimos acá A un lugar ya conocido Mi parcela Ojalá Donde estuvimos pillando Un conejo la otra vez Que este conejo Recomió todo Recomió todas las frutas No Pérdidas totales Hemos venido varias veces aquí De visita Y hemos logrado apreciar Que anda mucho sorzal Mucho mucho sorzal Tórtolas que paran en estos árboles Que están acá atrás de mí Y también Codornices Ya Sé que se dice codornices Pero a veces se me escapa Y les digo cornices Cuando voy muy desesperado Siguiendolas Pero bueno Hoy día vamos a andar siguiendo eso Ustedes por si acaso saben La fecha Y cuánta cantidad de Sorsales Codornices Y tórtolas Se pueden Atrapar Por jornada de cacería Bueno No se lo voy a decir ahora Se lo voy a decir por la mitad del video Para que se queden Y déjenme en sus comentarios Déjenme en sus comentarios Los que sepan Cuáles son las temporadas De esos tres aves mencionadas Para que la gente que no sabe Vaya aprendiendo también Bueno Y papá Vamos a comenzar el día de hoy ¿Qué esperaba pillar usted hoy día? Bueno Espero pillar un Un pajarito Para comer Un azadito Y no voy a andar Vamos a trabajar nosotros Nosotros vamos a darle duro Todo lo que se pilla Se come Así que Vamos a comenzar con este video No lo como yo que sea No come nada Yo sí como igual Así que vamos a comenzar Y espero que vamos a atrapar algo Para que todos ustedes lo vean Así que sin más que decir Voy a hacer una parrilla por último Díganse que hay Vamos a ver qué hacemos Así que sin más que decir Comenzamos Con la cacería Bye bye Primer visito de la temporada Segundo video de la mañana Trabajando para eso Acabamos de matar las dos primeras Fue una codorniz Y un zorzal Fue exactamente aquí al frente de la casa Y bueno Ya llevamos dos Vamos a continuar Porque podemos atrapar varios más Si es que seguimos así Estamos recién empezando Y esperemos que sea una Una cacería productiva Bueno ya lo saben Andamos con el PR900 ¿Qué le pasa hombre? Andamos con el PR900 Con su abrazadera Para el cañón Y conmigo Y conmigo Con este tirador No pillan Ni una cuestión Le pusimos la abrazadera Para el cañón Para que no le pase nada Para que no se enchueque Y además Le pusimos una correa ¿Por qué papá? ¿Por qué le pusimos esa correa? Porque aquí con la correa Uno mientras está mirando Y puede sacar el celular Y se van a chantear ¿Hola? Parece Parece el deseo de mi papá Pero en verdad Pusimos la correa Y queda muy cómodo Porque para uno Que anda con las manos Siempre con las cámaras Queda muy cómodo Para manipularla Pero Ya lo saben El PR coun取ado El día de hoy Y esperemos que podamos atrapar un par de pajaritos Juan es Xeniqui Vamos a ver Echa una puntada A ver si ve un pájaro Echa una puntada Un pájaro ¡Preparándose! ¡Azulto en fuego! ¡Ya vamos! ¡Diego! Yo voy a buscar la camioneta, y tú te echas en los palitos del dedo. ¡Ey! ¡No seas tonto! ¡No seas tonto! Allá para una tórtola. Allá arriba. Está por este lado de acá, pero no la veo. Vamos a buscarla con la mira. ¡Cayó! 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 ¡Cayó este lado! ¡No está el agua! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Cayó! 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 ¡Cayó este lado! ¡Cayó este lado! ¿Dónde está el agua? ¡Ya! ¡Pero espérese! ¡Espérese! ¡Espérese! ¡No! ¡Espera, sí puede llegar otro! ¡Estás buena la cacería! ¡Un poco helada nomás! ¡Pero qué diablos! ¡No hay cacería que no sea helada! Ahí está, ve La tórtala de la mañana Trabajando para eso En un día bien Con harta niebla En repoco los pájaros Pero bueno, como yo tengo los ojos grandes Veo harto Les hemos estado haciendo guardia harto rato Aquí a las aves Pero bueno, yo creo que ya se espantaron Con los giros que hicimos Logró caer una tórtala ya que ya la fuimos a recoger Pero la verdad es que no hemos visto nada más Así que yo creo que vamos a tener que cambiarnos de zona O volver aquí más tarde Pero bueno, papá, ¿usted cómo ve hasta ahora la cacería? La veo bien flustida 22 ya por lo menos Es una cantidad grande Lo otro que le iba a mencionar Es que por ejemplo, ahora mismo Se pueden cazar mucha variedad de pájaros O sea, los orzales, las codornices Las tórtolas Pero hay otras aves que no se pueden cazar Como lo sería La perdiz Eso todavía no están en fecha Eso es más adelante Eso es en junio Así que El tordo El tordo no sé cuándo es Pero No, el tordo no tiene fecha Hay que darle guasca No diga tontera Que después se van a enojar Pero la cosa es que Lo que voy Es que entiendan Que no es llegar y cazar Siempre igual tienen su fecha Y si respetamos Después va a haber prosperidad Así que ahora nos vamos a ir a la camioneta Porque nos vamos a cambiar de zona Y esperemos que Podamos conseguir más pesca Más productos Estas están criadas aquí Miren Cómo andan Lamentablemente Aquí no podemos disparar Porque Estamos En un camino En una vía pública Si se fijan Estamos al lado de la carretera Aquí Pues ni carretera Pero es pavimentado Pero aquí no se puede cazar También para que vayan aprendiendo Porque he visto los videos Por ahí Donde andan cazando Arriba de la carretera Arriba de las camionetas Arriba de los vehículos Pero en carretera Carretera Entonces Estas se salvaron Porque están En el camino Si de hecho Tengo el rifle aquí Porque nos vamos cambiando Pero como les digo Aquí no se puede disparar Porque estamos En la vía pública Así que También para que lo tengan presente Vamos ni más Ya se cambiarán de aquí Y esperemos Podemos atrapar alguna Espérase un poquito Espérase un poquito Aló Aló ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas ¿Bien? 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 De las chicas ¿Bien? ¿Bien? De las chicas Les doy hasta los piojos ¿Me parece? De las chicas No Estás grande Estás grande ¿Parece? Sí Eso es grande ¿Bien? Lo que cae Bueno, pues Le doy hasta los piojos El segundo forzal de la noche, debe de que estamos de día ¡Oh! Fiquen cuando cae ¡Seco! ¡Seco! ¡Qué amor! ¡Estaba lejos! Bueno, hasta ahora llevamos 4 forzales, y la cuota de forzal, por ejemplo, son 5 O sea que ya más de eso no se puede, si quisiéramos cazar más no podríamos, a no ser que andemos con 2 o 3 cazadores Ya en este caso, como estoy cazando yo, y mi papá no creo que dispare, yo simplemente puedo matar 5 forzales ¿Me entienden? En caso de la codorniz, para los que sabían y para los que no sabían, son 25 Acá en la zona centro ustedes pueden matar 25 por jornada de caza Y la tórtola, que me parece un poco exagerado, son 50 Creo que llevamos 2, y para llegar a 50 es demasiado, o sea, escaleta Así que, no sé, yo creo que vamos a ver si le damos otro forzal, yo creo que vamos a parar ya en la cacería Para ir a cocinarlos, porque lo que más hay por aquí creo que son sorzales, por lo que se ha visto hasta ahora Y ya, si nos queda uno, puede que la cacería termine pronto Pero bueno, ojalá haber un par de codornices, un par de tórtolas más, para poder tirarles, y espero que le demos Vamos a quedarnos aquí un rato, por si llega algún sorzal, y ya, vamos a ir un poco más abajo en el río A cocinarlos, porque son realmente buenos, o sea, lo que se caza es para comer, no para desperdiciarlos Espero que le haya quedado claro lo de las temporadas Eso corre para la zona centro, porque para el sur y para el norte es diferente, hay que averiguar un poco Pero es más o menos lo mismo Y sorzal, codorniz, y tórtola son del primero de abril hasta agosto Así que esa es la temporada de estas aves La perdiz, eso es en junio, junio, julio, así que nos falta dos días para hacer ese tipo de videos Pero bueno, el Diego anda con el rifle por allá, pero es más o menos malo ese tirador Mírenlo, 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 allá está Para los que no lo conocen, este es mi hermano el Diego Es medio malo para tirar, pero bueno No, este es el que arregla cuando llegan con temas de problemas a la casa Cuando llegan con los postones atorados, cuando llegan con fugas Los bombines malos, es el Diego el que los arregla Aquí voy, para comer, son sal Esos sal que he pegado, mírenlo Ya estuve, ya estuve Ya estuve Mira que está Ahí está el último Bueno Está despejado ahí, cayó ahí Está despejado ahí, cayó ahí ¡Eso! ¡Uy! Esperen los pájaros luego Cuarenta y dos uruguayos Que en la cordillera cayeron ¡Uy! 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 Ya, mierda ya, hay que los pájaros luego! ¡Uy! ¡Uy! Yo, voy a pasar de largo paso la churraca tiene que ser a este lado yo creo porque son más grandes ahí está nos tuvimos que cambiar de lugar porque salió el sol y hacía mucha calor así que nos vinimos más acá y ahora estamos preparando todo ya el diego está haciendo una churrasca para poner en la parrilla y me gusta con los pájaros y con la bella las tiene listas en la parrilla esperemos que quede bueno porque este va a ser el almuerzo del día de hoy ya después tenemos que partir a hacer envíos de sus paquetes como casi todos los días tenemos que ir a enviar sus paquetes y bueno así que gracias a toda la gente que nos apoya y realizando sus compras prefiriéndonos a nosotros eso es muy muy bueno porque no nos ayuda un montón al canal pero bueno vamos a aprovechar de disfrutar el día de hoy como inicio de temporada yo sé que muchos no están en la posibilidad de salir pero aquí estamos al lado de la casa así que no hay problema así que vamos a esperar ahora que salgan para comer y espero que el vídeo vaya quedando entretenido porque es algo diferente ya lo habíamos hecho una bella pero ahora lo estamos repitiendo por segunda vez y esperemos que le guste cuál es mi bajarito cuál es el mío cuál es el mío todo esto que este codonín si está caliente jala para que un poquito si tienen la opción de probar esto salir a cazar ni comérselo al tiro bueno comérselo pues igual a lo que pillen y lo van a si lo van a pillar algo comérselo no lo dejen tirado como he sabido de alguno así que papá como están los pájaros tan con pájaros tan bueno y otro lado con la pesuga no pero yo no lo comí con nada este siempre se hace su sándwich estamos recogiendo todo como siempre porque ya saben siempre hay que dejar limpio lo más limpio posible aquí lamentablemente hay basura por todos lados de la gente que viene y no se la lleva pero bueno nosotros todo lo que trajimos y lo que más pudimos recoger lo vamos a llevar mi mamá también se llevó un poco de leña que encontró pero esta la recogió aquí así que no hay problema los cartones también hay que llevarlo la parrilla todas las cosas que trajimos las vamos allá lo otro importante es no dejar fuego encendido así que mi papá lo va a estar apagando ahora échela ya porque está hallando braza por braza lo va a estar apagando porque puede ocasionar un accidente nos queda este saco que es el que venía a la parrilla así que la vamos a echar ahí mismo y la vamos a llevar bueno le vamos a echar otro otro poco más de agua vamos a sacar de ahí y le vamos a echar acá para que se termine de apagar así que por aquí lo vamos a ir dejando espero que haya sido un vídeo entretenido dejen su me gusta su comentario y cualquier cosa lo vamos a estar leyendo que le pareció la cacería el día de hoy bien buena la cacería mejor la comida está buena la comida las surrascas las surrascas los panes no sé qué así que voy a aprovechar de darle a la gracia a toda la gente que nos compra por nuestra página web o por nuestro whatsapp que va a estar saliendo acá abajo cualquier cosa nos pueden escribir y lo estaremos atendiendo así que sin más que decir por aquí nos vamos despidiendo de esta cacería y un saludo para todos saludos para todos para todos para todos un fin de semana muy lindo así que nos estaríamos viendo en la siguiente cacería chau chau qué hermoso qué hermoso